Miren como está la paloma, eh. Una línea tienen ellas. Por aquí está Diana, que ya vino de New Jersey. Y por allá está Mami. Vamos a imprimir unos papeles, Rachel, aquí cerca, en un centro de internet que hay aquí. Yo pensé que aquí no había eso, pero este es el único centro de internet que yo he visto. Este es un centro de internet. ¿Y qué? Una agencia de envío. Una agencia de envío, pero tiene computadora. O sea, yo tenía una amiga que venía a investigar aquí cuando ella no tenía computadora. Ella presta computadora. Es aquí. Yo supongo que no. Mira la guitarra, la computadora. Vamos a tener que preguntar. Bueno, pues la tipa como que nos hizo un pavol en verdad, porque ya no se sacan copias ahí. Entonces, ella dice que porque conocía a Rachel, no era. Ella se acuerda de Rachel, que se yo. Y de Mami y de mí también. Entonces, no se ansió ahí. Estamos pegando la guagua, el bus, para ir a averiguar algo. Pero yo la veo del mismo tamaño de la que tenemos allá. O sea, no podemos hacer el mismo fallo. Casi del mismo tamaño. No, niño. Esa es mucho más chiquita. Esas son secadoras. Y estas son tres tipos de la obra. Mira, hay tres tamaños. Esa se ve heavy. Yo creo que una de esas estaría heavy. Una de estas. Es que ella está más grande. Ese más grande. Ese es del tamaño de la que estaba allí. Pero de otro color. ¿Ese es del tamaño de esta? Y esta está muy chiquita. Y barata. Está barata. Tienes que quitar esa palabra de tu vocabulario. Barata, cara. Nosotras son millonarios. Blecheros tuvimos que comprar una lavadora más pequeña de la que tenemos aquí. Porque nos prohibieron usar lavadora aquí en el apartamento. Es algo que mucha gente lo hace. Que compran una lavadora más pequeña. Para conectarla directamente o en tu bañera o en el fregadero. Entonces, sí tuvimos que hacer eso. Y más nosotros que vivimos en un quinto piso. ¿Ustedes se imaginan? Eso de estar lavando en un laundry. No es para nosotros. Otra vez, no. Duramos años haciendo eso. Y fue un martirio, señores. Coge para un laundry con unos bultazos de ropa. Y malacolcha que uno tiene que lavar. Las sábanas. Que pesan muchísimo. Porque ustedes saben que aquí hace frío. Y las colchas son pesadas. Y añadirle los cinco pisos donde vivimos sin ascensor. Ustedes se pueden imaginar, ¿verdad? Tenemos prohibido usar la lavadora. Porque supuestamente las tuberías de este edificio no están preparadas para lavadoras como esas. Porque este edificio es súper viejo. Entonces, dije que se tapan y por eso no lo podemos usar. La de nosotros me parecía esa. Esa está grande también. Ah, yo creo que la de nosotras aquí. Ya que está, ya deja ver. No, pero ustedes vinieron aquí y se llevaron una cosota fue. Tú no fuiste. Brecheros, el sábado en la mañana, temprano, llegaron esa gente como a las siete de la mañana. Esa gente no duerme a través de la lavadora. Imagínense eso. Pero llegó completa, llegó bien. Todavía no lo hemos probado. Yo espero que ese clip se añada a otro vlog. Porque ese ya va un poquito largo. Y así es. Mira, se parece a la lavadora esa que uno usaba en República Dominicana. Porque la de nosotros no era así de que desde arriba era como por el lado que uno le metía la ropa. Entonces ahora volvimos atrás. Aunque esto es más tecnológica de la que uno tiene en República Dominicana, en verdad. Porque esta deprime y la lava hace de todo. Tú puedes salir y dejarla ahí lavando sola. Ya ustedes saben. Ellos nos dijeron que no quedáramos con la caja por si acaso había algún problema. Y tenemos que devolver la lavadora. Señora, mami cocinó. Hizo a bicho a la negra. Con arroz blanco. Arroz blanco no, arroz de dieta. Y pollo. Pechuga. Rico. Rico sabroso. Y miren cómo está la sala. Llena de ropa. Porque aquí están arreglando el closet. El techo estaba goteando. Entonces lo estaban arreglando este closet. Así que hay que dejarlo así de aquí hasta mañana. Hasta que se seque. Hoy no oigo yo de ese lado. No sé por qué. Vamos para Whole Foods. Es un lugar que hoy. Solíamos frecuentar muchísimo antes de que entrara esto de la pandemia. Y es la primera vez que vamos a ir después de que todo esté entrado. O sea, tenemos más de un año que no vamos. Así que vamos para allá. Las cuatro. Hoy está a 28. Yo me oigo porque yo ahora tengo un oído tapado y no sé si me oigo. A 28 grados. Y está friguísimo. Ahorita se me congela las orejas. Ahora uno no se puede acercar a la plataforma porque ahora la gente se la ha cogido con empujar a la gente. Entonces ya ustedes saben, hay que mantenerse en el medio. Señora, esto está vacío. Esto siempre está lleno de gente. Para allá. Hay como muchas tienditas. Y para allá hay un sitio venezolano que venden unas cachapas buenísimas. Y antes uno se podía sentar ahí como en el medio. Y ahora no. Está todo como que cerrado y así. ¿Ustedes quieren baño? ¿Es una cerrada? Vamos a dar la vuelta. ¿Qué? ¿Qué? No, es cachapa. Cerraron el Starbucks. Ahí había un Starbucks. Mira, lo cerraron. Lo quitaron. Lo quitaron. No lo quitaron. No está ni el logo ni nada. Hay muchos negocios cerrados. Antes había muchas sillas y mesas que uno se podía sentar. Vamos a ver si el sitio de la cachapa está abierto. Vamos a ver si el sitio de la cachapa está abierto. ¿Era algo así? ¿Era algo así? Sí. Ya el sitio de la cachapa ya no está aquí. Wow, tan buena que era. Aquí siempre hace más frío que en toda hora. Esa no es el edificio Trump. Este no es el edificio Trump. Sí. Sí. Es a torres de Trump. Él es presidente. Pero yo creo que él no puede venir ahí. Ay, mi madre. Este tipo es millonario. Esa puerta pesa más que un matrimonio obligado. Entonces... Entonces... Eso yo nunca he entendido qué es. Vamos a la encuera. ¿A dónde vamos? Queda aquí abajo. Vamos para Iksha. Holfus. Se puede sentar uno con distanciamiento seguramente. Bienvenido. Sí, aprobado. Bien, bienvenido. El pan que tanto Sasha menciona. Por fin lo encontraron. ¿Cómo se llama? Ezequiel. Ezequiel. Oh my God, yo no puedo estar mirando esto. La mantequilla de almendra natural. Peanut butter natural. Pero también muy chiquito. Coge lo de estos. Cinco por ti. Esa de passion. Passion fruit. ¿Qué hay que sabe a eso? Fashion fruit y tangarín. Y mandarín. Y mandarín. O sea, debe ser buena. este es el paraíso o tienen postre ahora antes no ponían postre así pero tienen mucha comida miren tienen picadera y yo quiero probar un bigotito aquí es que yo debería coger aquí hay como dice eso guacamole todo de gallo que esto pero lo tienen muy diferente a como estaba antes o sea la comida ahora aquí tienen más comida ahí hay aquí mira cómo está el pollito estos son como tipo todo está como que diferente como que nadie puede tocar nada como que nadie puede tocar nada todo está empatado y toda la tentación alrededor de uno todos los postres tú lo podía coger ahora viene empacado nosotros cada que terminamos de coger la comida siempre la pesan pero la pesan la pesaban allá en la caja cuando no pagaba por ahora la pesan aquí mismo y después que no terminaba de comer la comida uno coge la bebida uno venía aquí a coger la bebida ya cogí la mía la kombucha esta y no tenemos cucharas ni nada de eso vamos a tener que irnos porque no uno no se puede sentar ya nunca he visto no siempre compra eso que como un helado blandito por afuera mami salió maticando ese de vainilla tiene helado por dentro y eso tiene este de naranja bueno pues tuvimos que comer en la casa esto es como una liga de lo que yo tenía ahí eso fue lo que yo conmigo nada sano la verdad bueno les voy a mostrar que fue lo que compramos en el whole foods según rachel esto fue lo que se me buscaba un pan que sasha fitness recomienda mucho qué es lo que tiene este pan de especial no que es bueno ella lo recambia mucho cuando la gente está en esta pérdida de peso es bueno no tiene mucha azúcar no tiene mucho sodio se llama ese quiere y hay muchos pero este no ese quiere habían como de mucho mucho tipo entonces pensábamos que todos eran ese quiere pero esto no se quiere se llama good for life no tiene harina y lo tenían como que una nevera y había mucho yo se los mostraron esto lo compro de h son dos barras que esto compramos esta de la marca de whole foods compramos esta leche de almendras para probarla un agua esta fue la cambucha que yo cogí y ahí me la estaba bebiendo este es un queso mozzarella pero de cashew de cómo se dirá esa semilla yo me tengo que buscarlo yo lo voy a traducir ahora como se dice anarcado y cuál es esa semilla marañón marañón según este chocolate que también lo recomienda sasha está esa marca que se llama lilis hay mucho mucha variedad yo creo que ese chocolate que yo le he hecho a los bizcochos y al pan de banana que yo hice es de esa misma marca también todos son endulzados con stevia ahí lo dice endulzado con stevia compramos aguacate estaban a 5 5 por 5 estaban super heavy lo estaban vendiendo así porque estaban todo barato maduro entonces estos son unos chips de coco unas papitas de coco esa es una pizza que también es de la marca de ellos la queríamos probar 4 quesos se llama tiene parmesano, mozzarella, fontina y provolón se habla de qué es que es más ese helado es de coco, de coco, almendra y chocolate ese lo cogió Diana ese es buenísimo, se parece al de rizado Tissi B que uno se ponía y este es un helado keto de brownie dog como de la masa del brownie ahí está y eso fue todo lo que compramos junto a la comida que ya nos nos lo comimos porque llegamos con hambre y uno no se podía sentar allá yo me lo presentía que se iba a pasar porque ustedes saben estaba en distanciamiento no puede haber mucha gente y ahí va mucha gente la poca gente que se veía allí eran trabajadores solamente los trabajadores podían estar allí y ya eso fue todo por el video de hoy el unboxing de hoy vamos a hacer la pizza ahora que de noche son las 6 de la tarde nos hemos hecho a la hora del café y la vamos a poner primero para comernas hay que dejarla en el horno por 15 de 15 a 18 minutos a un fuego de 400 grados Fahrenheit hay que precalentarlo déjame sacar esta bandeja que están aquí lo que sí es que no tenemos algo así redondo ni que para poner la pizza vamos a ponerla a 400 ahí está voy a poner vamos a ver cómo va a más que dentro vamos a ver cómo se ve por dentro está al revés es chiquita tiene todo lo que necesita tiene como un pegote de queso ahí Diana quiere su pizza y donde yo lo voy a meter cabe aquí ay dios vamos a ver si cabe la más grande lo podemos poner en él ahí cabe perfecto pero hay que lavarla vamos a lavarla y volvemos vamos a ponerle un poco de cooking spray para que no se pegue que no es el plástico todo esto que agujero que agujero mira que quede y y y y y y y que chévere que eso será que eso vamos a meter esto en el horno y volvemos de 15 a 18 minutos gucci para cuatro pedazos pero toma esa toallita azul el junte de las cinco viviendo café y y cada quien cogiendo su pedazo brecheros hasta aquí voy a dejar el video de hoy espero que les haya gustado no se olviden de suscribirse dale like activen la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada que yo suba un video como este y como otros y nos vemos en otro video bye y y y y y y y